Acaba de ocurrir algo grande para Bitcoin, algo que solo ha ocurrido 3 veces antes en la historia y cada vez que ha ocurrido hemos visto que ocurría algo grande para Bitcoin. Así que hoy tengo que hablaros de lo que significa esto y también tengo que hablaros de los 4.000 millones de dólares en cripto que están en juego esta semana. Así que quedaos por aquí porque vamos a ver grandes movimientos, vamos a hablar de lo que veo a corto, a largo plazo y todo lo demás así que aseguraos de quedaros desde el principio hasta el final. Bienvenidos a todos, me llamo Gerard trayendoos vídeos de criptomonedas cada día para enseñaros a ganar dinero en este mercado. Si eres nuevo en este canal, asegúrate de suscribirte y activar la campana ahora mismo. Vamos a hablar de esto, en el vídeo de ayer estábamos hablando de que íbamos de lado y bueno, en realidad golpeando un poco esta línea de tendencia que mismo podéis ver que estamos formando un triángulo ascendente, hemos roto a la baja desde esta línea de tendencia, podéis ver que hemos roto a la baja justo aquí, retest, de manual, continuación a la baja, casi llegando a esta línea naranja en negrita a 26.430. Sin embargo, no conseguimos llegar hasta aquí abajo. En su lugar, los bulls intervinieron antes de este nivel y empezaron a empujar al alza a Bitcoin de nuevo. Por eso esto está un poco mezclado ahora mismo, porque sí rompimos a la baja desde este triángulo ascendente, pero si hacemos zoom out, podéis ver que seguimos teniendo esta tendencia de hacer mínimos más altos. Así que están pasando un par de cosas y el mercado está un poco indeciso, sin embargo, sigo pensando que a medio y largo plazo los bulls siguen teniendo el control. Podéis ver que esta subida ha sido bastante decente, no hemos bajado hasta la línea naranja. Esto también es una señal de fortaleza. Entonces, ¿hacia dónde se dirige ahora el precio de Bitcoin? Voy a hablar de mi estrategia y de lo que estoy haciendo personalmente ahora mismo para mis operaciones, así que quedaos para eso. Sin embargo, si hacemos zoom out, vamos al marco de tiempo diario, podéis ver que si... A ver, si pongo las medias móviles, podéis ver que hemos llegado a la media móvil de 100 días, justo aquí. Podéis ver que recibimos apoyo en esta caída. Cuando bajamos a 26.365, aquí mismo nos apoyamos en 26.542. Podéis ver que esto está aumentando. De hecho, en un par de días esto va a estar como en 26.000, llegando a los 27.000 dólares al final. Así que hay que vigilar esta línea morada, la media móvil de 100 días. Os mantendré informados. Sin embargo, como siempre, están ocurriendo grandes cosas en los gráficos. Dejad que os enseñe esto. Este es el marco de tiempo semanal y lo que tenemos aquí es la nube de Ichimoku. ¿Qué es la nube de Ichimoku? Si vamos por aquí, podéis ver que la nube de Ichimoku es un tipo de gráfico utilizado en el análisis técnico para mostrar el impulso de soporte y resistencia en la tendencia en una sola vista. Tenkansen y Kishunsen son similares a las medias móviles y se analizan en relación entre sí. Así que básicamente es un indicador que utiliza diferentes medias móviles. Lo interesante es lo que pasa cuando pasamos de una nube de Ichimoku roja y la atravesamos y pasamos a verde. Podéis ver, en 2013 entramos en un enorme mercado alcista una vez que rompimos la nube en el marco de tiempo semanal. También podemos tomar esta. Sin embargo, fuimos rojos aquí, lo rompimos, boom, vimos una subida para Bitcoin, una subida bastante decente. Podéis ver lo mismo aquí. Entramos en el mercado bajista, rompimos la nube de Ichimoku, verde y enorme mercado alcista para Bitcoin. También, esto es interesante, lo rompimos justo aquí, rompimos, bueno, fuimos de rojo a verde en la nube de Ichimoku. Sin embargo, sabéis que considero la caída del COVID una anomalía y esto, bueno, rompió todos los gráficos, todos los fractales, todo. Creo que este crash del COVID es un evento aislado de cisne negro. Así que creo que si no hubiéramos visto todo este asunto con el mundo entero derrumbándose en un par de horas, Bitcoin hubiera ido de lado y seguiría teniendo un mercado alcista. Así que sí, en este caso vimos una gran subida en la nube de Ichimoku y luego tuvimos una gran caída. Sin embargo, podéis ver que seguimos subiendo aquí. Vimos un enorme mercado alcista para Bitcoin. Ahora, si miramos dónde estamos ahora mismo, podéis ver que acabamos de romper la nube de Ichimoku, justo aquí, de rojo a verde. Entonces, ¿significa esto que vamos a ver lo mismo que hemos visto anteriormente en el enorme mercado alcista? Bueno, esto es algo que tienes que decidir por ti mismo. Yo creo que estamos en un mercado alcista. Creo que en general Bitcoin va a tender al alza, así que ya sabéis lo que pienso. Sin embargo, esto es algo a lo que hay que prestar atención. ¿Qué opináis? Hacedmelo saber en la sección de comentarios. Volvamos al gráfico de Bitcoin. Como he dicho, tenemos los niveles de soporte 26.428, 27.200. Si logramos romper esta línea naranja, tenemos 27.400, tenemos 27.700 como gran resistencia. Pero si nos fijamos en los mercados tradicionales, podéis ver que hemos abierto un poco en verde. Así que esto está mostrando cierta fuerza. Mercados tradicionales puede que veamos otro gran empujón hacia esta línea roja de aquí. Así que estamos prestando atención a esto. Pero estoy perdiendo un poco la paciencia con Bitcoin. Ya sabéis, he estado esperando que Bitcoin tenga un movimiento decisivo, ya sea al alza o a la baja. Me he preparado para todo porque quiero liquidar estas posiciones con los bots. Y si lo hacemos, entonces está bien. Aquí tengo mis operaciones de cobertura. Estarán en pérdida si vemos una gran subida y acabamos con estas posiciones. Está bien, no pasa nada. Van a obtener cantidades buenas de beneficios. Sin embargo, también estoy preparado para ello si baja. Si baja como a 26.000 dólares, digamos que baja a 26.000, va a haber 2.000 dólares de 26 a 28 hasta que se liquiden estas posiciones. Así que en ese momento cerraré estos bots y los reabriré. Ya sabéis, mis operaciones de cobertura tendrán grandes beneficios. Así que todavía estoy esperando el movimiento decisivo. No lo estamos viendo y voy a poner una fecha límite. Si no hemos visto un movimiento decisivo el viernes, entonces voy a seguir, voy a cerrar estos y os enseñaré mi estrategia. Así que tenéis que estar preparados para los vídeos el jueves o así. A ver, a ver cuándo vemos ese gran movimiento decisivo. Pero cuando lo veamos, entraré en acción. Así que tenemos que estar preparados para eso. Especialmente si estamos utilizando estas estrategias de trading. Tenemos que estar preparados. Pero bueno, os mantendré informados. Que sepáis que estoy a punto de entrar en acción. Mi próximo lote de bots creo que van a ser súper interesantes. Voy a animar un poco las cosas. Os lo enseñaré todo una vez que eso ocurra. Pero lo primero es lo primero. Esperemos a ese movimiento decisivo para Bitcoin. No lo hemos visto. Si no lo hemos visto para el viernes, entonces voy a entrar en acción. Voy a tomar medidas. Por cierto, si queréis utilizar estas estrategias de trading vosotros mismos, aseguraos de ir a la descripción de este vídeo donde podéis registraros. En Okiex, reclamar hasta 60.000 dólares en bonos de depósito. Esto es limitado, ¿vale? Está limitado en el tiempo. Hacéis clic en este enlace. Os registráis. Hacéis clic en Join Now. Únete ahora. Y luego subís. Hacéis clic en este enlace que os lleva a la competición de bots de Okiex. De Okiex donde podéis ganar aún más dinero. Y una vez que hayáis configurado vuestra cuenta, podéis ir a la configuración. Estos son los bots de ciclo. Los lentos y los rápidos para Bitcoin y Ethereum. Si no podéis utilizar Okiex, podéis utilizar tres comas. Ahí tenéis el enlace también. Y tenéis los tutoriales en la parte superior de la descripción. Hablemos de esto. Aquí tenemos un potencial para un gran movimiento a lo largo de esta semana. Básicamente porque el viernes se produce una de las mayores expiraciones de opciones de este año. Lo que podemos ver es que para Bitcoin vencen unos 100.000 Bitcoin. Es decir, un par de miles de millones de dólares que vencen el viernes. Lo que significa que la gente ha estado apostando a que el precio estará por encima o por debajo de un punto de precio concreto. Así que van a intentar influir para que el precio esté en ese punto. No solo para Bitcoin. También para Ethereum. Veis uno de los más grandes aquí mismo. Estos son como 800.000 opciones de Ethereum que vencen el viernes. También un par de miles de millones de dólares. Así que en general el viernes ocurren cosas enormes. Si podéis ver, esta es la segunda ración de vencimiento de opciones más grande que tenemos para el resto del año. Tenemos una grande aquí también en junio. El último día de junio. Este es el último día. Este es el 26 de mayo. El último día de junio tenemos este. Este es uno grande y luego tenemos otro más pequeño el último día de septiembre. Así que estamos atentos a estas. Sabemos que las ballenas van a intentar influir el precio para que esté en un punto concreto cuando venzan estas opciones. Otra cosa clave sobre la que mucha gente se pregunta es cuál es el problema con el techo de la deuda. ¿Cuál es el problema? Pues bueno, la crisis del techo de la deuda es algo que ya lleva un tiempo en marcha y que está alcanzando un punto crítico en estos momentos. Podéis ver que el saldo que tiene básicamente el gobierno de Estados Unidos es de unos... A ver, ¿qué es esto? Dejadme ver aquí. 57.000 millones de dólares. Si elevan el techo de la deuda, entonces van a elevar el techo. A ver, yo creo que lo van a elevar seguro. Pero cuando lo eleven tendrán que emitir bonos. Así que el gobierno de Estados Unidos tiene que emitir bonos. Algunas entidades diferentes los van a comprar. El problema es el tipo de interés. Estos son los bonos, los tipos de interés ahora mismo y los tipos de interés más altos para duraciones más cortas. Podéis ver los meses aquí abajo, seis meses, un año. Los tipos de interés son muy, muy altos. Cuando el gobierno de Estados Unidos emite bonos a corto plazo, como a un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, etcétera, podéis ver que aquí mismo tiene el tipo de interés más alto, lo que significa que tendrán que pagar la mayor cantidad de dinero por ello, lo que podría seguir agravando el problema, por supuesto. Y si emites bonos a plazos más largos, de cinco años, siete años, y tiene unos tipos de interés mucho más bajos. Sin embargo, los compradores de estos bonos van a ser bancos comerciales en general. Así que, ¿quién va a comprar estos bonos? Tienen que emitir bonos que tengan suficientes compradores para que eso funcione. Así que, como podéis ver aquí, la duración corta de la curva es el mercado más líquido del mundo y sirve de base para el sistema financiero. Una opción que tiene el Tesoro es emitir la gran mayoría de la deuda en estas subastas. Si hacen esto, significa que podrían drenar los 2,2 billones. Y a ver, no importa, esto no importa demasiado. Lo principal es que si miramos esto, podéis ver que tenemos la mayor parte de inversores privados justo aquí. La mayor parte de la presión compradora va a proceder de inversores privados y tienden a querer comprar bonos a más corto plazo, que tienen el tipo de interés más alto. Esto significa que, básicamente, el gobierno de Estados Unidos se va a hundir si emite demasiados de estos bonos a corto plazo, porque tendrá que pagar mucho dinero para mantenerlo en funcionamiento. Así que, bueno, la política sigue funcionando, las cosas siguen yendo. Todo, este es el sistema financiero, todo estaba amañado desde el principio. Esto es lo que ha estado pasando, así que ya veremos. Pero lo principal es que van a elevar el techo de la deuda, van a emitir bonos, van a imprimir más dinero y, al final, los activos cripto, bitcoin, van a continuar al alza. Por último, una gran cosa que concierne a los usuarios es Hotbit. Sé que mucha gente, bueno, al menos hace un par de años solía usar Hotbit. Están cerrando, así que si tienes fondos en Hotbit, asegúrate de retirarlos. Lo antes posible. Esto es lo que tengo para vosotros. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente.